hola hola a todos bienvenidos de nuevo otra vez a este espacio virtual que te brinda la caja de conversión familiar del amazonas hoy tenemos para ti tres ejercicios físicos de memoria para los adultos mayores con la ayuda de mis compañeros del centro recreacional vamos a demostrarte cómo podemos trabajar con un balón y una silla estática estos tres ejercicios vamos a trabajar la memoria a corto plazo la concentración y la habilidad mental bienvenidos el objetivo de la actividad que vamos a lanzar los que están ayudados a lanzar el balón a los adultos mayores que están sentados acá y ellos van a repetir a qué lado de lanzan hacia la derecha a la izquierda arriba abajo cada vez que usted lo lanza al lado que usted se dé listo arrancamos muy bien muy bien con este ejercicio trabajamos la habilidad mental y la concentración de los adultos mayores si el adulto mayor es activo podemos hacerlo más rápido de tal forma que él analice el procesamiento mental mucho más ágil hagámoslo más rápido empezó más rápido listo este es nuestro primer ejercicio en el segundo tienes que lanzárselo y tú vas a aletrear tu nombre y tú el tuyo entonces él lo lanza y tú dices hey y listo empezamos en este segundo ejercicio lo que vamos a trabajar es que el adulto mayor va a deletrear su nombre cada vez que el compañero al frente le lance la pelota lo más rápido posible si se acaba el nombre puede decir el apellido para que continúe con el mecanismo muy bien este es nuestro segundo ejercicio de esto y lo que van a hacer lanza el balón a y listo arranca en este último ejercicio lo que vamos a hacer es que el adulto mayor va a lanzarlo el balón y cada vez que lanza el balón va a repetir las vocales en orden si lo queremos hacer un poco más activo vamos a repetir las vocales pero al revés y y listo arranquemos de esta carta listo estos fueron tres ejercicios de agilidad mental que podemos hacer con nuestros adultos mayores espero me hayan gustado este ejercicio si tienen alguna valiente por favor déjenos su comentario compartan este vídeo y sigan nuestras redes sociales recuerda que somos cafamas en casa un compromiso social un abrazo para todos y dios los bendiga de esta carta listo